De 20 euros te ganas 10, o sea, el 50% me lo pintó súper fácil. Nunca supe del dinero. Ha sido años de litigio, juez, tribunal, convocatoria. Hay que educarse financieramente mucho. Aquí no está tan fácil la cosa. Y es cierto, la verdad que pensar en emigrar y estar fácil no va de la mano. Te voy a contar qué me sucedió a mí en lo personal cuando pude creer que algo en este proceso migratorio iba a ser fácil. Cuando estaba arrancando mi proyecto, conocí a unas personas que fue la primera oportunidad donde yo pude más o menos trabajar en una inmobiliaria. Sandra y Antonio, de una inmobiliaria no voy a decir el nombre. Sandra sí vive en Talavela Reina, dos estafadores. Resulta que yo pensé que era un camino fácil prestarle un dinero con contrato y lo más legal posible y resulta que me estafaron. Hasta la fecha de hoy, años después, todavía no he podido recuperar mis 10.000 euros. Y lo hice pensando que iba a ser fácil porque me prometieron 10% de interés al mes por dos meses. Dije, bueno, 10% de 10.000 son 1.000. Cubro la renta porque para ese momento estaba pagando 650 euros un piso chiquitico donde llegamos la primera vez. Entonces mi cuenta fue fácil. Cubro mi renta. Me queda todavía un poco más. Todavía no tengo permiso de trabajo. Puedo ganar algo. Y resulta que solamente el primer mes fue que me devolvieron los intereses y más nunca supe del dinero. Ha sido años de litigio, juez, tribunal, convocatoria. Pero ese es el camino fácil. Cuando uno pretende que las cosas son fáciles, terminan así. Y la segunda cosa que también pensé que era fácil, esto fue en lo laboral, una persona me contrata porque ya estaba trabajando gracias a ustedes por las redes sociales y me dice, me da una ofertaza, que si vendes líneas telefónicas de 20 euros te ganas 10. O sea, el 50% me lo pintó súper fácil. Pero entre el palabrerío me dice hasta 500 euros. Resulta que me pongo una meta. Bueno, si estos 50 chips que pueda vender me dan 500 euros, me puse en la tarea y salía a donde sea a conectar chip a la hora que sea. Este no fue fácil en sentido de la ejecución, porque me fajé muchísimo, muchísimo, trabajando muchísimo. Vi fácil la obtención del dinero. Sin embargo, cuando fuimos a arreglar la cuenta, resulta que solamente eran hasta 500 euros. Esa oportunidad fueron más de ciento y tantas líneas. No lo recuerdo exactamente cuánto fue que conecté. Y por creer que era algo fácil, me salió mal. En este proceso de migración no va a haber nada fácil. Sea para donde quieras escoger. Vamos a poner que estuvimos haciendo un recorrido por Islandia. En Islandia mucha gente se fue para allá porque era fácil. Y sí, hace unos años tan pronto llegabas, te asignaban un permiso de trabajo, incluso una residencia y el proceso era más o menos sencillo. Pero nada de hablar de un idioma nuevo tiene nada de fácil. Aprender un idioma nuevo no tiene nada de fácil. Hoy, en estos momentos, muchas personas pensaban que esa facilidad todavía estaba y resulta que ya el proceso por el asilo lo están denegando y te dan una carta de expulsión. Si creemos que irnos a los Estados Unidos es fácil, pues bueno, no es tan fácil tampoco. Puede haber un acceso al trabajo mucho más amplio de lo que vivimos aquí en Europa porque, bueno, resulta que hay gente que suplanta una identidad y ya pueden trabajar así hasta que en algún momento les llega un permiso de trabajo y pues bueno, lo cambian. Pero eso no tiene nada de fácil porque lo pagas con tiempo, lo pagas con vida, lo pagas con cuentas porque mucho ganas, mucho gastas. Y aquí es donde solamente hago un paréntesis y digo que hay que educarse financieramente mucho. Hay que controlar sus cuentas, no solamente en ese país, en donde quiera que estemos. Cuando hablamos de España, no tiene nada de fácil porque España te puede decir, puedes estar aquí, está una ley de extranjería extensa a la que me puedo acoger, pero no te voy a dar nada. La oportunidad incluso de montarte encima de la ley de extranjería para comenzar a hacer un proceso no va a ser nada fácil. Entonces, si estás pensando en emigrar para donde sea que quieras emigrar, no va a ser fácil. Va a ser un proceso y nadie te está invitando a hacer ese proceso. Ese proceso lo estás decidiendo hacer tú. Y si lo aceptas, va a ser mucho más llevadero y a través de los años lo vas a aceptar muchísimo más. Te vas a insertar en la sociedad que decidiste estar y de repente, cuando pasen los años y voltees hacia atrás, se pudo haber visto fácil. Pero estoy muy seguro que no lo fue. Si te gustó, suscríbete, comenta para seguir haciendo más contenido para ti. Mi nombre es Gildemar Solís y si quieres hacer una migración positiva, solo tienes que seguirme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.